. Largaron el premio Cosa Fina. Se queda en los partidores el 6, ya sale upper. Sale a sala delantera el número 2, Viajero Glory. Pescuezo de ventaja sobre el 3, irresponsable. A varios cuerpos lo viene haciendo el 7, Mimosa Wells. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 2, Viajero Glory. Pescuezo de ventaja sobre el número 3, irresponsable. A cuatro cuerpos, viene avanzando el número 7, Mimosa Wells. La cuarta posición para el 8, Brekware. Más abierto lo viene haciendo el número 11, Prokba. Por dentro corre el número 10, Gass in Town. Señal de marcatoria de los 1.000 metros. Con el número 3, irresponsable en la vanguardia. Va estirando cuerpo y medio de ventaja sobre el 2, Viajero Glory. Se arrima abierta el número 7, Mimosa Wells. Más abierta corre el número 8, Brekware. Por dentro se viene desempeñando el 10, Gass in Town. Dejan atrás la señal de los 800, los participantes de la cuarta carrera. Van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el número 3, irresponsable. Como puntero intenta la disparada. Accionando con dos cuerpos de ventaja sobre el 7, Mimosa Wells. Que va resueltamente en busca de la vanguardia. Más abierto carga el 8, Brekware. Por dentro lo viene haciendo en la cuarta posición el 10, Gass in Town. Descuentas a los últimos 350 metros de carrera. Abierta pasa a comandar la prueba el 7, Mimosa Wells. Saca ventaja sobre el 3, irresponsable. Más abierto, insiste el número 8, Brekware. Descuentas a los últimos 150 metros de carrera. Se va afianzando en la vanguardia el 7. Va estirando la ventaja sobre el 8, el 3, el 10. Pocos metros por el disco. Se va a imponer el 7, Mimosa Wells. Con apreciable ventaja sobre el 8, Brekware. El 3, irresponsable. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!